Accidente aéreo en Argentina. Han muerto tres deportistas de élite franceses. En total, diez personas han fallecido cuando han chocado, fíjense, estos dos helicópteros en el aire. Acababan de despegar. Como ven, uno de los aparatos se mete debajo del otro y se rozan. La colisión provoca una explosión en el aire, caen a tierra en llamas. Ya se han recuperado todos los cuerpos. Un fallo humano o una corriente térmica son las dos hipótesis que se manejan como motivo del siniestro. El pacto era tan brutal que la columna de humo se veía a kilómetros. Los restos calcinados quedaban repartidos por una zona de cerros en la localidad de Villacasteli. No se veía nada más que fuego. Hacía una semana que habían comenzado el rodaje de la segunda temporada de este reality. Los participantes estrellas deportivas son abandonados sin apenas agua y tienen que encontrar lo antes posible un enchufe, símbolo de la civilización. La víctima más joven, Camille, de 25 años, campeona olímpica de natación, se había retirado de la competición. Siempre quise que fuera agradable, que pensase en los demás. Creo que ha dejado buenos recuerdos. Un campeón de boxeo y una regatista también han perdido la vida. Francia, país de origen de ocho de las víctimas, amanecía costernada con la noticia. Una vez hicieron brillar a nuestro país y ahora están muertos. La Gendarmería de Transportes Aéreos de París ya ha abierto una investigación por homicidio involuntario.